En camino del segundo Eurón TC-12B para la Fuerza Aérea Argentina. Tal y como fue informado previamente por el medio Aviones en Argentina, actualmente se encuentra en Estados Unidos la tripulación encargada de traer al país al segundo Eurón TC-12B que se incorporará a la Segunda Brigada Aérea, confirmando lo expresado por el jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, el Brigadier General Xavier Isaac, durante la ceremonia de bienvenida del Aras Torní el pasado 3 de diciembre. La información se desprendió de una ronda de preguntas realizadas al Ministro de Defensa, Jorge Tayana, en la cual su anamilitar estuvo presente. Actualmente, la Fuerza Aérea Argentina ya ha concretado la incorporación del primer Eurón de un total de 12 unidades adquiridas en los Estados Unidos. La primera aeronave, matrícula TC-117, arribó al país el pasado 25 de agosto, siendo destinado posteriormente a la Segunda Brigada Aérea en Paraná, provincia de Entre Ríos. El acto de presentación oficial tuvo lugar el 19 de septiembre. Se estima que la aeronave, matrícula TC-115 con número de serial 161-507, parta desde Estados Unidos el próximo 20 de diciembre, arribando al país antes de Navidad. Por su parte, llegará con los colores tradicionales de la US Navy, blanco y rojo, pero será pintado nuevamente en el área material Río Cuarto con el mismo esquema del TC-117, gris de baja visibilidad con detalles en gris oscuro, tal y como las aeronaves de transporte de la Fuerza Aérea Argentina. Con la incorporación de los Eurón, la Fuerza Aérea Argentina pretende suplir la falta de un medio bimotor para transporte ligero y enlace, capacidad que se fue perdiendo con el pase a retiro de los sistemas de armas Guaraní, Aerocomander, entre otros. Oficialmente, se ha informado a Zona Militar que el destino de estas 12 aeronaves adquiridas en los Estados Unidos implicará la puesta en valor de la Escuela de Transporte de la Segunda Brigada Aérea, además de dotar con una aeronave muy probada para la actividad operacional y brindar horas de vuelo a los pilotos.